Vamos con el tema 6 de atención, que es realizando varias tareas a la vez. Nos percatamos del enorme esfuerzo al que somete nuestra atención cuando realizamos varias actividades a la vez, como puede ser hablar mientras conducimos. Somos capaces de atender información de diversas fuentes, pero solo las más relevantes serán seleccionadas. La atención selectiva permite filtrar las fuentes de información relevantes de la irrelevante, mientras que la atención dividida permite atender a dos o más de ellas a la vez. El punto 2 nos habla gestionando las estrategias atencionales y dice que la realización simultánea puede implicar la participación de factores adicionales que pueden afectarla. Aquí hay un estudio que habla de 1 más 1 igual a 3. 2. Coordinar adecuadamente las estrategias utilizadas en cada tarea y dividir la atención entre los distintos componentes de cada una de ellas. 3. La ejecución consciente de varias actividades requiere utilizar determinadas destrezas que nos faciliten el desempeño. 4. Destrezas al usar, compartir tiempo entre varias tareas, que se llama time shading, 5. La habilidad de distribuirlos adecuadamente entre cada tarea en el momento oportuno, 5. La reestructurarlas y tratarlas como si fueran una unidad y la selección y combinación de estrategias. Una propuesta teórica de optimización del desempeño que, por distribución de estrategia atencional de EREF y GOPER, hablan del control atencional que depende de la eficacia de las estrategias disponibles, así como los incentivos resultantes de utilizar cada una de ellas. La conducta está dirigida por una estrategia cognitiva, que es seleccionada a partir de dos componentes. 5. Arriba-abajo es de control ejecutivo, puesto en marcha por el sujeto que decide qué información es atendida. 6. Abajo-arriba es de naturaleza perceptiva y motora, que controla cómo se debe ejecutar una acción en respuesta a la información atendida del componente anterior. 7. Programas de entrenamiento para pilotos de helicópteros, por ejemplo. Estos son varios estudios que hay. Y hay una pregunta que dice, según la teoría de EREF y GOPER, las estrategias cognitivas que dirigen la conducta son seleccionadas a partir de dos componentes. Uno de ellos es, obviamente, un componente de nivel ejecutivo que se corresponde con la acción. En el punto 3 nos habla de la modificación de los objetivos, la alternancia entre las tareas. Los investigadores creen que los sujetos están dispuestos a alcanzar los objetivos, que entienden perfectamente las instrucciones de la tarea y que ponen lo mejor de sí para llevarla a cabo con éxito. La realidad es que, incluso ante tareas muy sencillas, los sujetos no siempre consiguen mantener un rendimiento estable. Un ejemplo es la tarea antisádica, poner los ojos en dirección opuesta a la flecha. La habilidad para responder en el sentido contrario, dirigiendo ocasional a los alados señalados. La habilidad que nos permite modificar los objetivos durante la realización de una tarea ha sido objeto de estudio en los últimos años. Esta es una habilidad relacionada con el control ejecutivo y se ha explorado bajo dos situaciones. La primera sería en condiciones de cambio o alternancia desde una tarea a otra diferente o con tareas multietapas. El punto 3.1 nos habla del coste por el cambio de tareas. A menudo realizar una actividad compleja de forma eficiente y coordinada exige alternar entre una tarea y otra diferente o desde un componente de otro. A otro oponente de la otra, claro. Esto se llama una reconfiguración cognitiva que facilita la transmisión aludida. Estos procesos son responsables de que la persona se prepara mentalmente de forma voluntaria para alternar varias tareas, intentando reducir el coste por el cambio. Es decir, un incremento en el tiempo de reacción o errores que se ocasionan inmediatamente después de haber producido una transición desde una tarea a otra diferente. Existe coste por la actividad de reconfiguración que se produce en el sistema nervioso ante una nueva acción como respuesta a un nuevo estímulo. Ahora vamos a hablar del paradigma del cambio de tareas. Esto es alternar la ejecución de dos tareas simples de forma predecible. Si el desempeño es mucho más pobre en el ensayo de cambio, el primer ensayo con la nueva tarea, que lo he obtenido en los ensayos sucesivos con la misma tarea, existe el coste por el cambio. Y aquí hay muchísimos ensayos de cambio de A, 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 B, 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 ¿vale? Que lo podéis ver en el libro fácilmente. Luego, cuando las personas anticipan que se iban a producir un cambio de tarea y tuvieron suficiente tarea para prepararla, los costes se redujeron sustancialmente. Con intervalos de más de un segundo aparecía un coste y le llamaron coste residual. La nueva configuración cognitiva precisa ser activada externamente para el estímulo apropiado. Roger y Monse le hablaban de dos componentes. El componente arriba-abajo, que configura una nueva disposición. El componente abajo-arriba, que es el que habla de que el estímulo es la nueva tarea que actúa definitivamente a la disposición configurada. Otra hipótesis de dificultades para inhibir en su totalidad la disposición mental de la tarea previa es que ambas propuestas comparten una serie de supuestos respecto al proceso de reconfiguración mental que la disposición hacia una tarea concreta consiste en establecer vías de procesamiento o módulos en el cerebro a través de las cuales determinadas operaciones son facilitadas y otras inhibidas. El mejor o peor establecimiento de estas vías explicaría el grado de disposición mental del sujeto para realizar la tarea. Que las vías establecidas en la tarea previa permanezcan estables hasta que son sustituidas por otras vías que con una nueva tarea. La disposición desde una tarea previa hacia una nueva no parece ser una acción de tipo todo o nada, pues precisa que una importante operación de control, es decir, inhibir la vieja disposición mental y activar la nueva. El coste por cambio refleja principalmente la activación residual de la tarea previa, difícil de inhibir, que persiste en el ensayo de cambio, pero no tanto a una incompleta activación de la nueva disposición. ¿Qué debe esperar la presencia del exímulo pertinente? 3.2. El coste residual. La existencia de un coste residual dice que es el coste ocasionado por pasar de una a otra tarea y que no puede eliminarse su totalidad. Una propuesta explicativa es que es una transferencia de la correspondencia de estímulo-respuesta de la tarea anterior a la nueva tarea, que resulta difícil de inhibir en el ensayo de cambio. Un ejemplo son dos tareas que se utilizan los mismos estímulos, pero requieren diferentes respuestas. Luego hablamos de que Strock decía que con palabras coloreadas cada cierto número de ensayo, nombrar el color de la tinta o leer la palabra. En el ensayo de cambio, los tiempos de lectura de las palabras son mayores cuando son predecidos por la tarea de denominación de color. Esta transformación negativa no parece mejorar con la práctica. Permite concluir que el coste por el cambio no es por transferencia de la correspondencia de estímulo-respuesta previa. En el ensayo de cambio, el sujeto debe reiniciar la nueva correspondencia que le permita realizar adecuadamente la nueva tarea. Otro modelo explicativo es que el sujeto exhibe una dificultad que le impide prepararse adecuadamente para la nueva tarea. El coste residual solo aparece en aquellos ensayos en los que los sujetos fracasan en antidisparcia y preparar la nueva tarea. ¿Cómo lo llamamos? Pues estimulamos a partir del tiempo de reacción si los sujetos estaban o no preparados. Donde no se produce cambio de una u otra tarea, ensayos no cambios no requieren anticiparse, por lo que sus tiempos de reacción no sirven para estimar las respuestas preparadas. Los ensayos de cambio permiten estimar las respuestas no preparadas. Los ensayos de cambio permiten estimar las respuestas no preparadas. Lo mismo que he dicho. En definitiva, las predicciones del modelo se ajustan bien a los datos y demuestra que el efecto de coste residual en un ensayo de cambio podría ser mínimo si el sujeto está preparado para afrontar el cambio y elevado si no lo está. El punto 4 habla del control en tareas multietapas. Habitualmente una tarea debe fragmentarse en etapas con objetivos paralelos que deben priorizarse, parciales que pueden priorizarse. Las tareas multietapas requieren un adecuado control atencional y una importante participación de la memoria. Prospectiva, que es realizar una acción en el futuro conforme a una planificación en el presente. Luego seguimos diciendo que establecer metas, atender y vigilar el proceso de las acciones adecuadas y acordes de ejecutar actos futuros constituyentes, ejemplos que tienen que ver con el cambio cognitivo y en tareas compartidas. Una aproximación útil para estudiar el control cognitivo en este tipo de tareas consiste en incorporar los componentes que lo constituyen en una especie de secuencia encascada para estudiar su influencia sobre el procedimiento de las nuevas tareas. El rendimiento es mucho mejor cuando los nuevos problemas abordan los cálculos parciales o las estructuras integradas previas que cuando no las incluyen. El efecto beneficioso de las estructuras integradas perdura mucho más en el tiempo que una de los cálculos parciales. Una estructura integrada que resulta familiar o consecuencia de la práctica dispondrá de mayor influencia sobre los nuevos problemas que otras menos practicadas. La estructura integrada constituye un marco que facilite el aprendizaje de nuevos problemas debido a que permite aplicar en ellos los elementos que las constituyen. La hipótesis del marco procedimental. Carlos y Son hablan de que han estudiado actividades de procesamiento en la resolución de problemas aritméticos en multietapas. Saber lo que uno tiene que hacer acelera el procesamiento de la información. La intención de aplicar un operador matemático determinado que es realizar una acción sumada a restar puede considerarse un indicio del objetivo que el sujeto persiga en la tarea. De ahí que la ejecución del participante se pueda beneficiar si el canal por adelantado los operadores que serán requeridos. Exploraron el beneficio de generar anticipadamente en el sujeto expectativas sobre las acciones que van a tener que realizar. Compararon los efectos de suministrar información avanzada sobre las operaciones y o sobre los operados y supusieron mejoramiento con operadores. Esto fue un experimento que tenéis que verlo bien para entender. El test de los seis elementos, SET, permite analizar cómo las personas controlan objetivos durante la ejecución de las tareas que lo constituyen. Y hay tres tareas, descubrir las situaciones, resolver problemas aritméticos y exhibir los nombres de dibujos de objetos. El punto seis nos habla de la atención, la destreza y la automaticidad. William James afirma que el hábito disminuiría la atención consciente necesaria para ejecutar nuestros actos. Y hay dos consecuencias al automatizarse y no controlar la atención, que es que la demanda de recursos atencionales disminuye y que puede realizarse sin interferir o ser interferida por otras conductas en curso que demandan los mismos recursos. o independiente del control atencional voluntario, una vez iniciado, la conducta transcurre hasta su finalización sin que la persona sea consciente de la ejecución de la misma. Luego hablamos de los sorprendentes efectos de la automatización. Pues esto habla de que el enfoque de los recursos atencionales admite que dos tareas pueden ser ejecutadas a la vez si existe el suficiente número de recursos disponibles que se distribuyen adecuadamente entre ambas. Esto se llama time sharing. Una de las dos se automatiza, lo que facilita la ejecución sin alterne de las dos. ¿Os sabéis? Más claro. La automaticidad y el desempeño dual. Utilizan dos tareas de búsqueda visual. Una sencilla sería un target que siempre número y distractores son las letras. Que es la correspondencia consistente, ¿no? Y lo difícil sería un número de target y letras distractoras o, al contrario, correspondencia variada. El punto 7 habla de que ejecutan dos tareas a la vez, ¿no? El periodo refractorio psicológico. Brodben habla de la dificultad de realizar dos tareas de forma simultánea en el tiempo. Y que no es debida al hecho de presentar dos estímulos simultáneos ante los que hay que emitir los correspondientes respuestas, ¿no? Aquí hablan del fenómeno periodo refractorio. El 7.1 habla de la definición y naturaleza del periodo refractorio psicológico. Para estudiar la ejecución de tareas rizas simultáneamente, se ha desarrollado el paradigma de la doble tarea o tarea dual. El periodo refractorio psicológico, por ejemplo, un enlentecimiento de la respuesta ante el segundo estímulo bajo condiciones duales, se le ha denominado, ¿no? El 7.2 habla del modelo cuello de botella en la selección de respuestas. Esto, Mulford y Davis, advirtieron de la existencia de este cuello de botella bajo conclusiones de doble tarea y lo ubicaron en el estado de la selección de la respuesta. Eso fue un experimento, ¿vale? El 7.3 habla de los efectos de la práctica sobre la PRP. Sí, que es el periodo refractorio psicológico, ¿vale? Si el PRP es un fenómeno ocasionado por una restricción o limitación de la nuestra capacidad de procesamiento, deberá aparecer siempre. Recurre a una arquitectura de procesamiento denominada control interactivo del proceso ejecutivo. El 7.4 habla de alternativas al modelo de cuello de botella. Esto es un énfasis en funciones de control ejecutivo puestas en marcha por el sujeto, en cómo las personas programan temporalmente las tareas y distribuyen los recursos perceptivos motores y coordinan cada uno de los procesos. Y aquí van preguntas. En la actualidad se considera que el PRP refleja una limitación para ejecutar dos tareas simultáneamente. Según el modelo de control interactivo del proceso ejecutivo EPIC, la presencia del PRP es debida a una estrategia que el sujeto adopta para realizar ambas tareas. Esto quiere decir que se prioriza la respuesta de la tarea 1 y se demora la respuesta de la tarea 2. Otra pregunta. Según el modelo de cuello de botella, en tareas concurrentes del procesamiento de los efectivos y sus correspondientes respuestas se puede ejecutar en serie. Pues ya tenemos terminado el tema 6. Nos vemos en el siguiente.